Ahora hablamos un poco de la Champions que tendrá actividad mañana martes y el miércoles. Javier Hernández está listo para enfrentar al Barcelona con su equipo. El Bayern Leverkusen, el Tapatío, es consciente de que aún con la ausencia de Lionel Messi, el equipo catalán tiene poder para sacar adelante este importante compromiso. Por último, el Chicharito agradeció a su actual equipo el apoyo que le están dando. Ellos desde que se acabó mi sesión con el Real Madrid mostraron desde el segundo uno todo el interés para que pudiera venir a jugar con ellos y que, mira, gracias a Dios se dio la oportunidad que estoy aquí, que estoy aprendiendo muchísimo, el cambio de país nuevamente, de cultura, de idioma y de liga. Entonces estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible, pero más que de estilos y más que todo eso, la realidad es que esa confianza que tiene en mí es lo que me llena de mucha alegría, mucha motivación y como bien lo dices, dar un muy buen año dentro y fuera del terreno de juego. ¡Suscríbete al canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito! Empieza ahora dándole clic a estos videos.